Aumento de la violencia, principalmente a las mujeres y niños, lo que refleja la grave problemática en salud mental que hay en el Ecuador. En este momento se ha dado el uso de la palabra la asambleísta Vanessa Freire. Bueno, he echado con mucha atención a todos los compañeros asambleístas y, en fin, parece que esta ley va a ser aprobada de manera unánime y que bien por la Asamblea Nacional y por el país. Quiero agradecer las iniciativas de la Comisión de Salud que hizo este trabajo, también las iniciativas presentadas por el compañero Daniel Onofa y Solanda Pluas, que fueron unificadas y fueron tratadas dentro de esta comisión. Y a propósito de salud mental, lo que hoy hemos visto aquí en la Asamblea Nacional, pues queda una vez más demostrado que el país requiere de manera urgente este proyecto y también aquí la Asamblea Nacional. Espero que se hagan todas las gestiones respectivas quienes están al frente de la administración de la Asamblea y pongan un departamento de salud mental que mucha falta nos hace a todos. El informe para primer debate que tuvo esta incorporación por los dos asambleístas, como ya lo mencionaba, de este proyecto de ley, también tuvimos intervenciones de representantes de gremios profesionales, actores sociales, entre otros, con el propósito de plantear observaciones de muchos colegas asambleístas además. Como ya sabemos, la salud es un derecho constitucional para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que debe de garantizar y ser garantizado por el Estado. Su acceso debe ser sin discriminación y gratuito. Además, es reconocido como un derecho humano fundamental según la Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y es fundamental que este tema sea tomado para concientizar a la población sobre este problema que ocasiona que miles de vidas se apaguen. Y es que la preocupación por diferentes causas provoca afectación directa a las personas. Aumento del estrés, de la ansiedad, de la depresión, ataque de pánico y se ven reflejados en el incremento de consumo de alcohol, drogas que afecta directamente a las familias. Y la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Después de la pandemia, se ha observado a nivel mundial un incremento de los casos de pacientes que presentan problemas de salud mental con depresión y ansiedad. Según el Observatorio Social del Ecuador en nuestro país, se registran de dos a tres suicidios diarios. La provincia que ha registrado mayor porcentaje de intentos de suicidios es la provincia del Guayas con el 20% de los casos registrados. Además, se calcula que existe una tasa de 6.9 suicidios por cada 100 mil habitantes. El Banco Mundial señala que en el 2008 la tasa de suicidios fue de 10.5 suicidios por cada 100 mil habitantes. En el 2017 la tasa de suicidios fue de 9.2 por cada 100 mil habitantes. Y el último dato muestra que en el 2019 la tasa de suicidios fue de 7.9 suicidios por cada 100 mil habitantes. Hemos visto en las noticias como personas han tratado de suicidarse, lanzándose de puentes o edificios. En muchos casos hubo alguien que les brindó ayuda para evitar que cumplan con su objetivo. Y en otros casos fue lamentable. Debe fortalecerse este y otros proyectos. Por ejemplo, los proyectos que estamos tratando en la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, como es el desarrollo de la primera infancia. Porque es en esta edad donde se crean los hombres y mujeres. Y es ahí donde debemos de atacar estos problemas de salud mental. En Ecuador, los datos sobre la depresión son bastantes escalofriantes. Según la propuesta, la Ley Orgánica de Salud Mental busca que se garantice el acceso a la atención en prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. Para lo cual se plantea la creación de un Sistema Nacional de Salud Mental. Y esto es muy importante. Debe haber un Sistema Nacional de Salud Mental que se encargue solo para tratar estos problemas que afectan al país. Se plantea que la atención a los problemas de la enfermedad mental deben ser abordados por varias entidades gubernamentales. Y ahí vuelvo a recalcar, una de esas entidades que se debe sumar para esto es la Asamblea Nacional, donde debe haber un departamento específico para tratar estos problemas de salud mental que hacen daño al país y a la institución. Es importante este proyecto de ley para que se aborde la salud mental desde el enfoque comunitario y que el Estado promueva las diferentes acciones en la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados necesarios en este entorno comunitario. Que todos los ecuatorianos que están aquí en el país reciban esta atención y los que deseen venir al país también encuentren un país con un tratamiento de salud mental pertinente y oportuno. Quisiera que en el artículo 8, señores miembros de la comisión, se considere la participación del ente rector que es la inclusión económica y social como el MIES. Considerando que en la primera infancia el Ministerio de Inclusión Económica y Social brinda la atención en los programas de los Centros de Desarrollo Infantil y creciendo con nuestros hijos. Por lo que es importante que se considere dentro de la coordinación entre los entes rectores de la salud y la educación, doctor Molina, que preside esta comisión. Así también como en el artículo 14, en el segundo inciso, se plantea la palabra tenencia. Sugiero que se cambie ese término, puesto que en el desarrollo del texto final del COPINA que estamos analizando en la comisión de la niñez, se ha planteado la palabra custodia y no tenencia. Según las observaciones presentadas por diferentes entidades y organizaciones civiles que han sido aprobadas en el libro 2, en los artículos 167, al 174, 180, al 181, 189 y 298, este código de la niñez. Es importante que nuestro país pueda contar con esta herramienta para detectar, prevenir y tratar con la salud mental y que este tratamiento de la salud mental también contribuya para sanar muchas almas envenenadas y resentimientos que no permite trabajar en razón de país. Muchas gracias. Gracias, colegas.